Buenos días, Pablo ha sido el ganador de la cesta que sorteábamos hace una semana en nuestro especial de los mensajes musicales y hoy ha venido a nuestro estudio a recogerla. Buenos días, Pablo. Buenos días, bonita. ¿Desde cuándo nos escucha usted? ¿Desde cuándo es usted oyente de Radio Andúja? Pues desde hace unos 40 años, 30 o 40 años, de toda la vida desde que lo fundaron. Desde 1982, ¿verdad? Sí, señor, ya la fundaron. Y fue usted a la Casa de Cultura, dejó su mensaje en la UNA. Sí, señor. Y hoy ha venido a recoger la cesta. He tenido la suerte que me ha tocado. Tengo mucha suerte, ¿eh? Tengo una mujer que me tocó que a lo mejor ha visto hija, ¡oh! Y ahora la cesta. A ella le mandó usted el mensaje y hoy ha venido con una de ellas, con una de sus hijas, para recogerla. Pues nos logramos muchísimo. Pablo, ¿algo que quiere usted decir? Pues muy agradecido a Radio Andúja porque estamos informados, no solamente en Andúja, sino en toda la provincia y muchos sitios, de todo lo que nos sucede, lo que pasa en nuestro ayuntamiento, de la experiencia que coge uno en la vida con la radio. Cuando no había radio, que entonces había de esos antiguos, que nos poníamos al laico porque no se sentía. Cuando yo vi en la Casa de Cultura todos los aparatos y vi personas que ya han fallecido, me emocioné. Luis de Torres estaba allí en la fotografía que lo tenéis y se me ha fallecido. Yo fui mucho, estaba también José Antonio Arco, fui mucha fotografía. Y entonces, pues estuve hablando con alguno de los que estaban allí y le dije, le nombré a la escuela de ayer, porque yo he estado el pionero de la escuela de ayer, soy yo. Primero que entré a la escuela de ayer fui yo, con las monjas, que no había monjas ya ni nada. Yo fui el que quité todo lo de las monjas, donde yo tenía el taller, el torno solo lo quité yo. En fin, el tiempo ya es muy antiguo. Aunque yo soy joven, pero vamos, no soy tan mayor. Y tengo muchos recuerdos. Y de Radio Andúja me gusta porque yo a las 8 de la mañana, mi señor está en la cama, se pongo en la radio a ver lo que nos dicen hoy. Y luego por la tarde, a la una, poné también las noticias. Y me gusta. Luego ya por la tarde, ya veo más televisión, para que no me engañe a nadie. Pero por la mañana llevo mi radio en el bolsillo. Lo cojo el 9, el 929, lo pongo, ya no tengo que buscar a nadie más. Pues muchísimas gracias Pablo por venir, por ser un oyente tan bueno. Y le deseamos que pase una muy feliz fiesta. Y yo lo deseo a todos vosotros. Pero yo me voy a comer jamón, que no sé por qué yo decía, vendrá un jamón en la cesta. Como mi hija me oiga, me mata. Pues muchísimas gracias Pablo y felices fiestas. Igual os deseo a todos. Y que sois encantadora. Cuando siento las grabaciones, las cosas que habláis. Soy muy humana, muy humana. Muchísimas gracias Pablo. A ti bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!